Música Este día en la 53ª Cumbre de Estado y Gobierno del SICA, la presidencia fue otorgada al presidente Nayib Bukele. Sin embargo, este no se hizo presente y en su representación, y la del pueblo salvadoreño, la presidencia fue recibida por la ministra de Relaciones Exteriores, Alexandra Gil Tinoco. Para nosotros ha sido un verdadero honor, un privilegio servir desde la presidencia pro-témpore. Señora Canciller, hacemos entrega del pabellón que simboliza la posesión de la presidencia pro-témpore. No tenemos ni la menor duda que El Salvador realizará un excelente trabajo y tendrá todo el respaldo de Guatemala y de toda la región. Que Dios les bendiga y estamos para servirles. Señor presidente, residencia pro-témpore en nombre de mi presidente, el señor Nayib Bukele, con mucha seriedad, con mucha honestidad, con mucha humildad, pero con muchísimo sentido de responsabilidad de seguir construyendo, avanzando y profundizando en todo lo que su presidencia pro-témpore ha logrado. Mi presidente cree en una Centroamérica única, cree que es la vía y el camino para poder darle una mejor calidad de vida a nuestros 45 millones de habitantes. Y en nombre de mi presidente, nos comprometemos como país a luchar día a día para que esa verdadera integración centroamericana sea una realidad. Es una deuda con nuestros pueblos. Muchísimas gracias, señor presidente. ¿Qué es la reunión de jefes de Estado y gobierno del SICA? La reunión de presidentes es el órgano supremo del SICA. Define y dirige la política centroamericana. Establece directrices sobre la integración de la región. También toma consideraciones sobre temas de trascendental interés para los países miembros del SICA. A continuación, las palabras de la ministra, luego de recibir la presidencia pro-témpore del SICA. Excelentísimo señor presidente de la República de Guatemala, señor Jimmy Morales, excelentísimos señores jefes de Estado y de gobierno, señores ministros de Relaciones Exteriores, viceministros y jefes de delegaciones de los países miembros del Sistema de Integración Centroamericana y honorables delegaciones que les acompañan. Honorable señor secretario general del SICA, presidente Vinicio Cerezo y funcionarios que le acompañan. Excelentísimos señores embajadores y honorables jefes de misiones diplomáticas acreditadas en la República de Guatemala. Señoras y señores, como lo acabo de expresar hace algunos minutos, es para mí un profundo honor recibir la presidencia pro-témpore del SICA a cinco días de que nuestro presidente Bukele haya asumido la presidencia de nuestro país. Mi presidente es un unionista y lo ha reiterado en múltiples ocasiones. Estoy segura que con el liderazgo del presidente Bukele vamos a llevar a Centroamérica, obviamente con el apoyo de todos ustedes y todos empujando en la misma dirección, a otro nivel en pro de nuestros pueblos, en pro de nuestros 45 millones de habitantes y en pro de aquellos más vulnerables y aquellos en situación de riesgo social que es a quienes verdaderamente nos debemos. El presidente Bukele está comprometido con Centroamérica y como país y como canciller de la República nos comprometemos a profundizar y a avanzar en todo lo que ha sido logrado hasta este momento y trasladar a lo regional lo trazado en nuestro plan Cuscatlán que es la hoja de ruta de nuestro presidente. La integración centroamericana, obviamente, y nos lo decía hoy el compañero de Nicaragua, él lleva 55 años tratando de lograr avanzar en torno a la integración económica, obviamente es un gran desafío, es un gran desafío, es obvio para todos nosotros, pero también es el mecanismo más robusto y más prometedor que tenemos para el desarrollo de nuestros pueblos. Nuestros problemas, nuestros desafíos, lo que nos duele, lo compartimos. Por otra parte, el crimen organizado transnacional, el fenómeno de las maras, la falta de oportunidades de empleo, la falta de inversión trasciende nuestras fronteras. Entonces, necesariamente, nuestras soluciones tienen que ser compartidas y tienen que trascender las fronteras individuales de nuestros países. Muchísimas gracias de nuevo. Nuestro corazón, el corazón del presidente Bukele, está por una sola Centroamérica. Una Centroamérica unida en libertad. Una Centroamérica unida en progreso. Una Centroamérica unida en paz. Una Centroamérica unida en democracia. Y una Centroamérica que ofrece a cada uno de nuestros centroamericanos una vida óptima y plenitud en cuanto a sus derechos humanos. Gracias, señores. No lo podemos hacer solos. Esperamos el compromiso y el respaldo de todos y cada uno de ustedes en los desafíos comunes a los cuales nos enfrentamos. Recibimos en parte del presidente Bukele con mucha humildad esta presidencia pro-témpore y estamos seguros que dentro de seis meses vamos a llegar a la próxima cumbre con avances importantes y estamos seguros de que no los vamos a defraudar siempre y cuando todos nos unamos por esta noble causa en pro de nuestra población. Muchísimas gracias. Informo para MBN News Miguel Hernández No olvides suscribirte a este canal para seguir ofreciendo contenido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!